Vamos a continuar discutiendo las técnicas de integración en varias variables. Rápidamente recordemos lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior definimos, o tal vez no definimos, sino que relacionamos, dijimos cómo utilizar las técnicas del cálculo, técnicas de integración, para el cómputo, para el cálculo, básicamente de volúmenes. Ya vamos a ver más adelante por qué nos interesa este tipo de cálculo. Entonces, en general, si tengo una superficie en dos variables, que es donde podemos hacer dibujos, una función de dos variables, eso me define una superficie en el espacio, y yo podría, igual que uno hace en cálculo 1, cuando considera el área bajo una curva, uno podría considerar el volumen delimitado por esa función, que se está llamando techo, la parte superior de esa figura, en cierta región. Entonces vimos que, utilizando el teorema fundamental del cálculo, en una variable, podemos calcular el volumen, en este caso tenemos este piso, entonces, para dos variables, cuando la región donde estoy definiendo mi, digamos, mi piso, mis variables x y y, es un rectángulo, entonces para dos variables y un rectángulo, vimos que para calcular este volumen, de este sólido, para calcular el volumen de este sólido, que tiene como techo, la gráfica de la función f, y que tiene como piso, esa, ese rectángulo en este caso, el teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del cálculo, me dice que este volumen se puede calcular, o se calcula, de esta manera mejor, se calcula, mediante integración, mediante el cálculo, de integrales iteradas, ¿qué quiere decir una integral iterada? pues es una integral de una integral, pues en este caso, si el rectángulo, de cualquier nombre, digamos que este es el rectángulo, este cuyo, lado horizontal, en este caso, si este es el eje x, digamos que el, que el costado, horizontal de este rectángulo, es el intervalo a, b, y el, costado, bueno aquí creo que lo dibujé en revés, ¿verdad? pero no importa, en la otra dirección, en la vertical, este, es el intervalo c, d, entonces, escribimos, este, el rectángulo de esta manera, de nuevo, esto es notación, ¿verdad? que me dice, básicamente, de dónde a dónde, va el rectángulo, este, como convención, ¿verdad? aquí yo no estoy indicando, de hecho aquí en el dibujo, tampoco lo estoy haciendo, no estoy indicando, cuál corresponde, por ejemplo, al eje x, y cuál corresponde, al eje y, como convención, para no tener que estar haciendo, ese tipo de declaración, cada vez que yo escriba, un rectángulo, de esta manera, pues la convención, es básicamente, que escribimos, los costados, respecto del orden lexicográfico, era como, alfabéticamente, entonces la x, es antes que la y, entonces, el primer intervalo, este, siempre nos referimos, a la variación, en x, y el segundo, en orden alfabético, correspondería a la letra y, o la palabra y, corresponde a la variación, o al intervalo, en la altura, pensemos así, pero en la, en la otra dirección, ok, entonces, este, mediante el cálculo, de dos integrales, en este caso, ¿cuáles? Entonces, el volumen, se puede calcular, como, la integral, ¿de quién? La integral, bueno, hagámoslo respecto, de la variable x, de la variable x, de, de a hasta b, que es donde varía, no estoy diciendo, lo que varía, la longitud del cateto, del, no, no estoy diciendo el cateto, del lado, este, respecto a la variable y, ¿de dónde, de qué? ¿Qué es lo que voy a integrar? Voy a, voy a integrar el área, desde c hasta d, ahora, en la dirección y, de el tacho. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, para dos variables, este, y pisos, rectangulares, me dicen que ese volumen, delimitado por, este techo, y este piso, se puede calcular, mediante, dos integrales. Parte de lo que me dice, el teorema fundamental del cálculo, es que, el orden, en que yo realice, esta integración, no importa, es decir, que yo puedo calcular, si bien quiero, esas integrales, en el otro orden, es decir, este, bueno, voy a volver, básicamente a las, a las integrales, entonces, calculo, afuera, en la dirección, y, ya sea hasta d, de, la integral, del área, desde hasta b, del techo, respecto, entonces, de la variable correspondiente, x. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, para dos variables, y una región, o un piso, rectangular, me dice exactamente, cómo calcular, ese, ese volumen, si conozco, pues, la función techo, y conozco, el rectángulo, que forma el piso, verdad, si conozco las esquinas, entonces, conozco, el rectángulo, y a esto, verdad, normalmente se denota, y esto, y esto es notación, verdad, esto es cómo se calcula, y esto que voy a escribir aquí, es simplemente notación, escribimos, que el volumen, con esa función de techo, y ese piso r, pues lo escribimos, utilizando la, esta analogía, o digamos, esta, cómo lo digo, esta representación, mediante integrales, simplemente la escribimos, tal vez de forma más compacta, como la integral doble, ¿por qué la integral doble? Bueno, porque el triángulo fundamental del cálculo, me dice que se calcula, utilizando dos integrales, entonces, como forma de abreviar, esa, esa, esa expresión, escribimos, la integral doble, con piso, la región r, donde estoy calculando, ese volumen, del techo, entonces, de nuevo, esto que estoy escribiendo aquí, no es más que, una, una notación, realmente, el teorema, esto que estoy escribiendo aquí, es, lo que me dice, cómo, se calcula, este, este número, este símbolo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos, la clase, la clase, anterior, ahora vimos varios ejemplos, vimos que, a pesar de que, el teorema fundamental del cálculo, me garantiza, que yo puedo calcular, cualquiera de estas dos integrales, pues, ciertamente, y ciertamente integral, es un ejercicio, en sí mismo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, el orden, va a importar, no para el resultado, sino va a importar, este, a la hora de aplicar, una u otra técnica, entonces, a pesar de que, el teorema fundamental del cálculo, me dice que, yo puedo calcular el volumen, como yo quiera, ya sea, pintando, en el primero horizontal, o pintando, primero vertical, este, a la hora de llevar a cabo, la integración, pues, si es, necesario, que yo tome alguna decisión, de cuál, de cuál orden, es más beneficioso, de acuerdo a mis habilidades, de integración, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, vimos varios, o, al menos un ejemplo, de una región, que no es, rectangular, y en particular, vimos que, el orden, en que yo escriba, las integraciones, las variables, ya sea, la integración, la, primero respecto a x, o respecto a y, va a afectar, o va a cambiar, los límites, de cada integral, entonces, el único caso, en donde yo, donde yo puedo, este, simplemente darle vuelta, a estos símbolos, de integración, y, obtener el resultado correcto, una igualdad, es el caso, en donde la región, de integración, la región, de piso, es, rectangular, si la región, no es rectangular, este, no puedo, simplemente, intercambiar, así como así, entonces, hoy vamos a ver, varios ejemplos, de qué pasa, si la región, si la región, ya no es, un rectángulo, ya que, en una variable, ese problema, no, no, no ocurre, verdad, cuando yo estoy calculando, integrales, áreas, bajo la curva, pues, la variación, en X, pues, vamos a tener solamente, una, como le digo, un grado, de movimiento, solamente una dimensión, en la cual, la variable X, se puede mover, pues, no hay mucho, que pueda variar, esta, esta región, de integración, verdad, tal vez, podríamos hacer, algo como, tal vez, quiero calcular, el área, no sé, respecto de los X, que viven, en este, en este, vecindario, y los X, que vivan, en este otro vecindario, verdad, eso ya no es, un intervalo, no es un intervalo, pero, si yo lo que quiero calcular, son estas dos áreas, pues, simplemente, la sumo, y cada una de ellas, corresponde, a una integral, a una, a una de las áreas, que el tema fundamental, me dice, cómo calcular, entonces, en una dimensión, es muy poco, lo que yo puedo cambiar, o, digamos, si, puedo modificar, las restricciones, respecto de dónde, es que viven, las X, en más variables, en particular, en dos variables, pues, ya puedo hacer, muchas más cosas, este, que no son rectángulos, que no, que no corresponden, a intervalos, entonces, yo podría, por ejemplo, tomar, este, regiones, de este tipo, para que ya no es, simplemente, un rectángulo, y el teorema fundamental, del cálculo, ya no me dice, exactamente, cómo calcular, este, la integral, digamos, si este puede ser, el piso, ya no me dice, cómo calcular, este volumen, independientemente, de quién sea, la función, F, pues, este símbolo, lo que representa, es, este, el volumen, de esta función, techo, sobre, este, esta región, o este dominio, este piso, entonces, el teorema fundamental, del cálculo, no me dice, para este caso particular, cómo calcular, esa, esa integral, o ese volumen, entonces, vamos a ver, cómo podemos, cómo podemos, este, aprovechar, lo que sabemos, para, regiones, rectangulares, para, para el cálculo, de, este, volúmenes, o regiones, más, más complejas, entonces, lo que vamos a hacer, es, básicamente, este, manipular, manipular las coordenadas, ¿verdad? Cuando yo escribo, por ejemplo, esta región, la estoy pensando, o la estoy dibujando, en este contexto, en coordenadas, cartesianas, ¿verdad? La X y la Y, que, que definen, las redes independientes, de esta función, este, lo que vamos a hacer, es manipular, o hacer un cambio, de variable, un cambio de variable, para que la región, que estoy integrando, el piso, donde estoy trabajando, en las nuevas variables, tal vez, sea más, más, más amistoso, ¿verdad? Más, más, más cercano, a algo donde yo puedo, este, aplicar, el teorema fundamental, del cálculo. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Yo tengo aquí, una región, R, en las coordenadas, X y Y, que definen, en las que están dadas, la función, que quiero, la función, la función, de hecho, yo quiero cambiarlas, por otras, no sé, vamos a decir, cuando hacemos cambios, de variables, llamamos, U y U, de forma que, en este nuevo plano, en este nuevo sistema, de coordenadas, muy posiblemente, tal vez, esperemos, ese es el objetivo, la región, donde estoy, este, el piso, pues sea una región, más, más, más fácil, de manipular, pero más fácil, de trabajar, entonces, queremos hacer cambios, de variables, de forma que, el piso, en las coordenadas, naturales, por decirlo de alguna forma, que tal vez, no es tan bonito, se conviertan, en una región, más amena, para aplicar, el teoría fundamental del cálculo, entonces, eso es lo que queremos estudiar, este, hoy, cambios de variables, que me permitan, expresar, lo que a priori, en las variables cartesianas, variables rectangulares, X y Y, este son, pues no están, tan claro, cómo aplicar, el cálculo, transformarlo, a una región, donde podemos aplicar, inmediatamente, el teorema, fundamental del cálculo, entonces, tal vez, con una motivación, este, veamos, el cambio variable, en una dimensión, entonces, en una variable, en qué consiste, o vamos, cuándo es que aplicamos, cambios de variables, a la hora de, de calcular, aires, calcular, este, antiribadas, en una variable, el cambio de variable, o los cambios de variable, pues los cambios, los cambios de variable, básicamente, están motivados, o están, no sé si es la palabra correcta, están basados, ¿verdad? se basan, en la regla de la cadena, la regla de la cadena, me dice, cómo, cómo derivar, una función compuesta, bueno, ahora estamos integrando, estamos antiribando, entonces, tal vez lo apropiado, sería algo así, como una regla de la cadena, inversa, o al revés, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hacemos nosotros, cuando calculamos, o cuando aplicamos, un cambio de variable, a la hora de calcular, una antiribada, entonces, si yo tengo, una antiribada, donde el integrando, tienes la forma siguiente, f, de alguien, f de alguien, multiplicado por, la derivada, de lo de adentro, entonces, si yo quiero integrar, una expresión, que se ve, o que se puede ver, de esta forma, noten que, esto que está aquí adentro, es la derivada, aplicando la regla, de la cadena, esto es la derivada, de la composición, de f con g, entonces, recordemos que, la antiribada, de una derivada, es la función, que estoy, integrando, entonces, que es lo que uno hace, en cálculo, cuando tiene, una expresión, de este tipo, bueno, hace un cambio de variable, entonces, llamamos a esto, por ejemplo, u, igual a que, a esa, pensamos, pensamos en lo que está aquí adentro, como la variable, de la función, no pensamos que, la variable, es la x, no pensamos que, todo lo que está dentro, de la función, es, la variable, pues, mediante esta sustitución, mediante este cambio, de variable, entonces, tenemos, que la derivada, o el diferencial, por dicho, de la variable u, la nueva variable u, es, aplicando la derivación, tendría que ser, e' de x, vea que esta integral, escrita, respecto, a la variable x, pues, puede ser muy fea, ¿verdad? Tengo una composición, tengo un producto, de una derivada, puede ser una función, que a simple vista, si yo no noto, que el integrando, es la derivada de alguien, pues, puede ser, una función, bastante, bastante compleja, sin embargo, cuando yo la escribo, en una nueva variable, esta integral, se me convierte, en, la integral de, f, ¿de quién? Bueno, note que, la, voy a cambiar el color, note que, lo que estoy integrando, es g de x, pero g de x, es u, y, el g prima, de x, que aparece, en esa integral original, no es nada más que, de u, o sea, que esa integral, me queda, simplemente, f de u, respecto, la, la, antiderivada, de la, de la función f, respecto, de su, variable, independiente u, bueno, y claramente, esto es, pues, algo que se, ya a simple vista, ya es más, más sencillo, que lo que se podría haber observado, al, al tener esta, al tener este integrando, entonces, la, la técnica, o el uso, de cambios de variable, lo que permite, es simplificar, el cálculo, de antiderivadas, a, básicamente, utilizando, la regla de la cadena, a nuestro favor, entonces, si yo conozco, esta antiderivada, para que yo, usan las técnicas, este, que conozco, la integración por partes, parciales, otros cambios de variable, etcétera, si yo conozco, cuánto es, esa, antiderivada, de esta función, respecto de u, entonces, por ejemplo, yo podría, calcular, áreas, que se vean, de la siguiente forma, entonces, yo quiero calcular, la, el área, digamos, entre, un intervalo, a, b, de algo que se vea, así, ¿verdad? f, de g, de x, g, de x, de x, ¿por qué? Porque si yo hago un cambio variable, en particular, este cambio variable, u igual a g de x, esto me va a quedar, la antiderivada, pero ahora, de f de u de u, que yo ya conozco, la calculé, por alguna técnica que conozco, yo conozco que eso es, este, f de u, ahora, noten que, yo al propio, el espacio acá, porque, ya que, de nuevo, esto, esta igualdad que está acá, esta igualdad que está acá, realmente es falsa, del lado izquierdo, tengo un número, del lado derecho, tengo, una familia de funciones, tengo una función, tengo una, tengo una, una función, note que del lado izquierdo, tengo un número, y del lado derecho, tengo una variable u, que no debería aparecer, yo aquí, no he puesto, los límites, de integración, uno usualmente, cuando hace cambios de variable, al menos, en una variable, lo que hace, es que al final, se devuelve, y escribe, su, su cálculo, su antiderivada, en términos, de la variable original, de verdad, empezó, con, con la variable x, y aquí termino, con la variable u, realmente, eso no tiene mucho sentido, pero, claramente, se sabe, quién es u, u, en este caso, es g de x, de forma que, la antiderivada, de la izquierda, esta que está acá, se calcula, mediante este cambio de variable, y sería f, evaluado en esa u, es decir, f, de g, de x, entonces, uno, aquí tendríamos, f, de g, de x, pero recordemos, que estamos calculando, un número, ese número, es esta antiderivada, evaluada, en los extremos, en los extremos, de ese intervalo, sobre el cual, estoy calculando, el área, es decir, que aquí me va a quedar, f, evaluado, en g, de b, menos f, evaluado, en g, de a, si, eso quiere decir, tal vez si nos devolvemos, porque, aquí, aquí todavía estoy, escribiendo cosas, incorrectas, esto no es un igual, vean que entonces, si ustedes observan, si ustedes observan, el lado derecho, esta igualdad, pero que puso el puro final, esto que está acá, esto que está acá, noten que es, f, evaluado, en g, de b, y g, de a, es decir, que tal vez, hubiera puesto, yo podía escribir esto como, la antiderivada, evaluada, en, en quién, en u, igual, g, de b, y, u, igual, g, de a, que si me devuelvo, un paso más, noten que entonces, esto quiere decir, que la, que la integral definida, el área bajo la curva, al hacer un cambio variable, se modifica, también, los límites, de integración, entonces, así es como, aplicamos, el cambio variable, a la hora, de calcular, integrales definidas, o áreas, bajo la curva, entonces, pasamos, de una función, un dibujo, pasamos, de la gráfica, digamos, en las coordenadas, en las variables, x y y, de una función, tal vez, un poco extraña, esa función, ¿quién sería? Sería f, de g de x, multiplicado por g prima, de x, entonces, yo quiero calcular, el área, entre esta, entre esta, este techo, y este piso, el intervalo a como a b, entonces, el integrando, lo que estoy integrando, pues, el intervalo, es el intervalo, ¿verdad? eso, pues, realmente, no, los intervalos, ya dijimos, pues, no los puedo hacer, muy complicados, en una dimensión, sin embargo, la función, que estoy integrando, es muy rara, es muy fea, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cambio de variable, en vez de pensar, que la x, es nuestra variable, vamos a pensar, que la función, o la variable independiente, es la g, entonces, hacemos un cambio de variable, u, igual a g de x, y cuando yo grafico, pues, pasan dos cosas, cambia, la función, entonces, tal vez la función, se convierte, en algo más simpático, ¿verdad? Ya estoy, esta función, f, de u, en la variable, en la variable independiente, u, pues, ciertamente, se comporta, de una manera más sencilla, muy posiblemente, sea más fácil, de integrar, pero también, cambian, los extremos, en donde estoy definiendo, el área, entonces, si ustedes ven, lo que escribimos, acá, esta integral, que está acá, esta área, que está acá, es la integral, de este techo, pero, en un intervalo, que también cambió, entonces, ahora, el intervalo, en donde estoy pintando, esta área, también cambia, entonces, la técnica, de, el cambio variable, pues, noten que, a la hora, de aplicarlo, junto con el tema fundamental, del cálculo, para el cálculo, de áreas, en este caso, hace, hace dos cosas, cambia, el integrando, cambia, cambia el techo, de la función, de la, de la, de la figura, que estoy calculando el área, pero también, cambia el piso, entonces, tengamos presente, esas dos observaciones, cuando yo hago, un cambio, de variable, en una variable, en el caso más sencillo, en una variable, el cambio de variable, perdón, cambia, dos cosas, cambia el techo, y también, cambia el piso, entonces, cuando queramos, extender, la técnica, de cambio, sustitución, de cambio de variables, a más de una variable, tenemos, tenemos que tener presente, esas dos cosas, uno, que vamos a modificar, el integrando, vamos a cambiar el techo, pero también, vamos a modificar, el piso, en una variable, pues, vea que, el piso, de un integrando, un intervalo, cambia a un intervalo, posiblemente, uno más largo, uno más pequeño, ¿verdad? En varias variables, pues, como las regiones, van a ser, pues, en general, bastante, bastante arbitrarias, pues, los cambios de variable, tienen que tener presente, vamos a, vamos a hacer, los cambios de variable, también, para intentar, que ese cambio, en el piso, sea beneficioso. Entonces, ¿no se tiene alguna pregunta, hasta el momento? Muy bien. Entonces, hagamos, hagamos un ejemplo, en una variable, tal vez, ¿verdad? Para ir calentando. Entonces, en una variable, en una variable, hagamos, el siguiente, el siguiente cálculo, calculemos, cuánto es, la antiderivada, bueno, en este caso, es una integral definida, es un área, calculemos, cuál es el área, entre menos uno, y uno, de este, de la función, uno menos, x al cuadrado. Tal vez, para relacionarlo, con, con el cálculo de áreas, note que, esta integral, como todas las integrales, definidas, calcula, un área, ¿cuál es esta área? Ya que esto, esto que estoy escribiendo, es un área, o sea, como todas las integrales, son un área, este es el área, ¿de qué? ¿Quién la función techo? La función techo, pues ahí está claramente escrita, es la función, f de x, igual a, uno, menos x al cuadrado, y el piso, en este caso, sería el intervalo, de menos uno, a uno, es decir, que lo que estoy calculando, no es otra cosa, que, de menos uno, a uno, el área, bajo la gráfica, de la función, y, igual, uno, menos x al cuadrado, eh, raíz cuadrada, perdón, note que si y, es igual a esta raíz, entonces, y al cuadrado, es igual, a uno, más x al cuadrado, eh, aquí, más o menos, ahí, bueno, aquí me quería, cuando leo al cuadrado, uno, menos x al cuadrado, que es decir, que la y y la x, en sus coordenadas cartesianas, satisfacen, que x al cuadrado, más y al cuadrado, es uno, de forma, que lo que estoy calculando, no es otra cosa, que el área, de menos uno a uno, de qué, está debajo, del círculo, unitario, bastante feo, ese círculo, mejorarlo, entonces, esta, esta integral, que estoy calculando, que me gustaría calcular, es, no es otra cosa, que el área, está por debajo, de, el círculo, con ecuación, x cuadrado, más y cuadrado, igual a uno, ya que, es únicamente el área, digamos, positiva, porque, esta no es la, esta no es la función, la función cumple con esto, pero la función es esta, que está acá, si yo, me devolvería, de este paso, aquí tenía que poner, más menos, porque estoy tomando, una raíz cuadrada, y el menos, entonces me da la función, del, de abajo, entonces, acá, el área, que estoy dibujando, el área, que estoy pintando, es, la del semicírculo, la del semicírculo, sub petróleo, ok, entonces, eh, ya, una vez que interpretamos, esta integral, como, un área, es esta área, que está acá, la pregunta es, ¿cómo la calculo? ¿Cómo, cómo yo calculo, cuál es el área de un círculo, básicamente? Entonces, de acuerdo, al teorema fundamental, del cálculo, que acabamos de discutir, para calcular, esta integral, para calcular, este área, este, tengo que primero, calcular, una primitiva, una antiderivada, entonces, pregunta, ¿cómo se calcula, la antiderivada, de la función, raíz cuadrada, de uno, menos x, al cuadrado? ¿Quién se acuerda, quién se le ocurre algo, que podemos hacer, para calcular, esta integral, esta antiderivada? Podemos poner, u igual a lo que está, en el integrando, eh, todo, o sea, u igual a todo esto, ajá, ok, este, podríamos, podríamos hacer esto, eh, tal vez, voy a hacer, ¿ah? la raíz, ¿sólo qué? Igualar, u a uno, menos x a la dos, sin la raíz, ok, esa entonces, es otra opción, u igual a uno, menos x a la dos, ok, está bien, no importa, vamos a ver qué pasa, cuando yo hago un cambio de variable, en general, ¿verdad? voy a volverme, lo que, lo que estoy aplicando, o lo que tengo que tener en mente, es la regla de la cadena inversa, es decir, que al hacer un cambio de variable, yo tengo que pensar, que para que me sirva, ese cambio de variable, la derivada, de esa función, debe aparecer, la derivada, de ese cambio de variable, debería aparecer, en la integral, entonces, ¿qué pasa? Si yo hago cualquiera de estos dos, si yo hago cualquiera de estos dos, entonces me quedaría, bueno, el primero, creo que, es el, debe ser como el más claro, que no me va a servir, porque, en realidad, me complica mucho la, bueno, vamos a ver qué pasa, si yo hago du, no me sirva, no sé, si yo hago u, igual a esta raíz, entonces, ¿quién es el de u? No, tengo que derivar, aquí me quedaría, aplicando la regla de la cadena, me quedaría, ¿qué me quedaría? Me quedaría x, entre, 1, menos x, al cuadrado, ¿no es cierto? Aplico la regla de la cadena, creo que es un menos, 1 es por acá, de x. Entonces, si yo quiero sustituir, este cambio de variable, entonces, claramente, la función, esto es simplemente, el u, el dx, ¿verdad? De nuevo, cuando yo busco variables, tengo que cambiar todo, no solamente, la función, sino también, la variable, entonces, en este caso, tengo que cambiar, el dx, entonces, este dx, está acá, pues, yo lo podría, despejar, ¿verdad? Entonces, dx, dx, sería, vean que lo que está en el denominador, es u, aquí me quedaría, u, de u, por, menos x, ahora, este, menos x, yo puedo, el dx, yo lo puedo despejar, no hay ningún problema, ahora sería, en términos de u, sería u de u, pero esta x, no aparece, en, no aparece, en la, en la integral original, yo podría, despejarla, de la u, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, si u, es raíz de 1, menos x al cuadrado, eso quiere decir, que u al cuadrado, es 1, menos x al cuadrado, y, de aquí puedo despejar la x, ¿quién sería la x? La x sería, bueno, de hecho, más o menos, ahí ya tengo que la raíz cuadrada, ¿de quién? De 1, menos u, al cuadrado, eso quiere decir, que la, dx, la que yo, la que tengo acá, esta dx que está acá, si yo la quiero reemplazar, en términos de la variable, que estoy considerando, que sería la variable u, este, me quedaría, El dx, ¿quién sería? Sería, du, por u, perdón, vamos a, perdón, un segundo, si despejo la, si despejo la dx, me quedaría, el dx es, u, du, sobre, x, por lo menos aquí, de hecho, sobre 1 menos u al cuadrado, entonces, está bien, ¿verdad? Yo el cambio de variable lo puedo considerar, no hay ningún problema, el objetivo, de hacer un cambio de variable, es simplificar la integral, ¿verdad? a ese más sencillo, pues, muy posiblemente, le puedo aplicar, técnicas, más sencillas, de integración, que me permitan calcular, su antiderivada, entonces, está bien, ¿verdad? Yo puedo hacer, yo puedo plantear, el cambio de variable, que yo quiera, sin embargo, note, que ese cambio de variable, más bien, me dio una integral, bueno, que a simple vista, se ve más fea, yo pasé, de tener una raíz, de tener una raíz, simplemente, ahora tener un cociente, de raíces, bueno, entonces, a priori, no estoy diciendo, que no se pueda, pero a priori, este cambio de variable, me complica la integral, en vez de, simplificarla, entonces, tal vez como un ejercicio, intenten, ver, si pueden continuar, con este cambio de variable, y lo lleva, a buen puerto, así a simple vista, pues, se ve más difícil, entonces, el cambio de variable, yo lo puedo, yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, sin embargo, a la hora, de sustituir, y ver, cuál es el integrando, que voy a tener que calcular, pues, y me doy cuenta, que es uno más, uno que es más, más difícil, algo parecido, tal vez en menos magnitud, va a pasar, con este otro cambio, ¿por qué? porque cuando, vea que el du, de este cambio de variable, voy a ponerle otra letra, para que no se confunda, si yo hiciera v, este cambio de variable, note que el du es, menos 2x, de x, y de nuevo, este 2x, que está acá, no aparece, en el, no aparece, en, en la, en el integrando original, de nuevo, eso no es, eso no es un problema, per se, ¿por qué? porque yo puedo despejar la x, ¿quién es, quién es x, en términos de u, al igual que en este caso, vea que, aquí me quedaría, que la x, es, la raíz, de 1, menos, algo es, perdón, sería, sí, la raíz de, 1, menos v, entonces, a priori, no hay ningún problema, que no aparezca, que no aparezca, el dv, de esa transformación, ¿por qué? porque yo siempre lo puedo, despejar, y escribir, poner que dv, es, menos 2, raíz de 1, menos v, por el dx, entonces, yo despejo, el dx, y me queda una integral, que únicamente depende, de v, ahora, esa integral, que depende de v, la tengo que calcular, y a, a simple vista, pareciera, no estoy diciendo que no se pueda, parece, pues, al menos tan difícil, como la original, entonces, yo puedo plantear, cualquier cambio de variable, que yo quiera, sin embargo, tengo que tener en mente, que lo que estoy buscando, es simplificar, la integral, y cuando, digamos, ese tener en mente, y simplificarlo, es tener en mente, el cambio, digamos, la regla de la cadena, como yo aplico, la regla de la cadena, pues, o quiero, que el, que el integrando, se simplifique, entonces, estos cambios de variables, tal vez los invito, a que, que los intenten, ¿verdad? Yo no, yo no estoy diciendo, que no sean, que no se pueda, pero a simple vista, estoy complicando, la integral, en vez de simplificarla, entonces, los invito a que tal vez, este, los intenten, ver qué pasa, mediante estos cambios de variables, tal vez, pues, llegan, llegan a un puerto, así no es como lo quiero resolver, pues, ciertamente, esos cambios, no, no simplifican, al menos a simple vista, el cálculo que estoy intentando, realizar, alguien, tiene alguna otra sugerencia, tal vez, no es, no es una, no es una sugerencia, digamos, que si uno no la ha visto, se le va a ocurrir, sin embargo, pues, ya uno ha estudiado, bastantes técnicas de integración, y tal vez, en este caso particular, se le ocurra, se le ocurra, cuál es el cambio variable, que me permite simplificar esta integral. Nadie se acuerda. Bueno, hay dos cambios de variables, que me pueden servir, este, y cuál es la idea, la idea, bueno, tal vez, tal vez como motivación, y que no parezca que, estoy sacando las, que estoy sacando la, la idea de la manga, yo quiero que, básicamente, yo ando buscando un cambio variable, que me simplifique, integrando, entonces, en este caso en particular, el integrando es una raíz cuadrada, entonces, a mí me serviría, si hago un cambio de variable, pensando, en que uno, menos x al cuadrado, sea un cuadrado, ¿verdad? De forma que, al aplicar la raíz cuadrada, pues la raíz cuadrada, desaparezca. Es decir, que a mí me gustaría, que uno, menos y al cuadrado, sea algo así como, y al cuadrado, de forma que, la raíz, de esa función, sea simplemente, y. Ahora, pregunta, ¿qué función, conocen ustedes, que uno, menos x al cuadrado, sea, un cuadrado? Y de hecho, la respuesta, más o menos, está por aquí, ¿verdad? La razón, de que, la ecuación del círculo, sea esa, está íntimamente, relacionada, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué, por qué digo que está íntimamente, relacionada, con el teorema de Pitágoras? Si usted dibuja, por ejemplo, un radio, una, una, voy a hacer un otro, por lo que también sea mejor, negro, si usted dibuja, si usted escoge un punto, sobre ese círculo, entonces, aquí estoy diciendo, cuáles son las coordenadas, de ese círculo, ahora, la base, es la x, y la altura, es la y, entonces, el teorema de Pitágoras, me dice, que x al cuadrado, más y al cuadrado, es la longitud del radio, este radio es, es el mismo, para cualquier punto, sobre la circunferencia, entonces, x al cuadrado, más y al cuadrado, es igual, a 1. Entonces, un cambio, que está motivado, por el teorema de Pitágoras, es, es poner, yo conozco, la hipotenusa, de este triángulo, cuánto es, el cateto, así yo conozco, la hipotenusa, si yo conozco, la hipotenusa, de este triángulo, que en este caso, es 1, cómo puedo yo, describir, cuáles son los catetos, bueno, los catetos, de un triángulo, están determinados, por, su hipotenusa, y cualquiera, de los ángulos, entonces, voy a considerar, en este caso particular, voy a considerar, el ángulo, que está en la base, entonces, si yo conozco, la hipotenusa, que es 1, y digamos que yo conozco, el ángulo, ahora yo simplemente, cambiando el ángulo, pues obtengo distintos puntos, sobre esta circunferencia, entonces, si yo conozco, la hipotenusa, y conozco el ángulo, ¿quién sería el X? En términos, de la hipotenusa, y del ángulo, el seno, ¿no es? El, el coseno, el, el seno, tenía la, la, el cateto opuesto, ok, entonces, vean que, el teorema de Pitágoras, escrito, en coordenadas cartesianas, lo que me dice, es esto, pero, el mismo teorema, me dice, bueno, vamos, escribiéndolo de esta forma, también lo puedo escribir, mediante una expresión, que tal vez también es igual de conocida, que es, esta identidad trigonométrica, entonces, vean que, bueno, aquí, esta es la Y al cuadrado, y esta es la X al cuadrado, y la suma, de esos, catetos al cuadrado, da 1, entonces, mi pregunta es, ¿qué función, satisface que 1, menos, X al cuadrado, sea un cuadrado? Vamos, si yo reemplazo, la X, por, aquí en este dibujo, bueno, vamos a cambiar, si yo reemplazo, la X, por, coseno de cita, estoy haciendo un cambio variable, estoy reemplazando, la variable original, X, por la variable, cita, el ángulo, el ángulo que se forma, en este dibujo, entonces, yo hago, X, igual a coseno, entonces, 1, menos X al cuadrado, que es mi integrando, se me convierte, ¿en qué? En 1 menos, coseno al cuadrado de cita, pero, ¿quién es 1 menos cos cuadrado? Si yo paso este coseno, a restar, me quedaría que, 1 menos cos cuadrado, es sen cuadrado, o sea, que lo que tengo dentro de la raíz, es el cuadrado de alguien, y eso me simplifica mucho la vida, porque entonces, me cae simplemente, seno de cita, entonces, eh, tal vez, espero que haya servido un poco de motivación, este cambio variable, tal vez, a priori, a uno no se le ocurriría, qué cambio variable, este, hacer, sin embargo, es, con la, con la mente, en simplificar, la, la, la raíz cuadrada, en línea la raíz cuadrada, pues uno, uno puede pensar, en, en, por qué, la ecuación del círculo, es la ecuación del círculo, entonces, hagamos ese cambio variable, hagamos x igual a seno, x igual a coseno de cita, entonces, eh, vamos a hacer ese cambio, de variable, uno, uno también puede hacer, voy a escribir, voy a escribir, que se muestra en otro color, uno, uno también, puede hacer el cambio, x, perdón, x igual, seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, uno, menos seno, cuadrado, también, es un cuadrado, ¿cuál cuadrado? Es el cuadrado de coseno, de cita, entonces, si el objetivo, si el objetivo, es eliminar, la raíz cuadrada, ese objetivo, lo logro, tanto, mediante este cambio variable, como, este cambio, de variable, entonces, el objetivo es, que el, que lo que está dentro, de la raíz, sea, el cuadrado, de algún número, entonces, ese objetivo, se cumple, con cualquiera, de estos dos cambios, de variable, hagamos, tal vez, para que esté más apegado, a la motivación, que acabamos de dar, consideremos, el cambio variable, x, igual a coseno, entonces, movemos un poco, de estos cálculos, que hicimos, entonces, el cambio, que vamos a realizar, para simplificar, esta, esta integral, o este integrando, va a ser, x, igual a, el coseno, eh, entonces, bueno, voy a hacer, tal vez, con su, con su permiso, voy a, a pesar de que, digamos, aquí la x, y la x, y la x, y la x, son bastante, bastante simétricas, a la hora de, de, de quién es quién, entonces, voy a, tal vez, para más sencillo, ya vamos a ver por qué, voy a considerar, el cambio variable, con el seno, en vez de con el coseno, las dos, las dos formas, les van a dar, el mismo resultado, sin embargo, este, a mí me gusta más hacer este, ¿quién sería el de x? Ahora, ahora, ahora mi variable, no va a ser la x, sino va a ser el zita, el ángulo, entonces, ¿quién sería la derivada, de x, o quién sería la diferencial? La derivada, el seno, que es el coseno, entonces, el, la, el cambio variable, cuando hago x, igual a seno de zita, me queda que, de x, es el coseno, de zita, noten, que este de, es, en este caso, en particular, cuando, 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 cuando ustedes sugirieron, el cambio u y v, que hablamos hace un momento, dijimos, bueno, no aparece, el de x, ve que, este cambio de variable, es, estoy, estoy reemplazando la x, por una función de zita, entonces, ve que, el de x, pues, simplemente lo despejo, de esta expresión, entonces, ve que el coseno de zita, de zita, pues, no parecía antes, obviamente, era porque la x, la zita, yo creo que le meté, sin embargo, entonces, yo puedo simplemente, reemplazar, el de x, por lo que es, en términos, de la nueva variable, entonces, en que se, en que se me convierte, esta integral, escribámosla toda, sería, la integral, de 1, menos, seno al cuadrado, por el de x, el de x, ¿quién es? es coseno, de zita, de zita, ahora, tal vez, valga la pena observar, esta integral, que está en verde, esta es la integral, que, tiene la forma, que tiene el formato, esta que está acá, es, una función compuesta, multiplicada, por la derivada, de lo de adentro, entonces, ve que en realidad, este es un cambio de variable, que uno, tal vez hubiese pensado, para ir de derecha a izquierda, porque, este es, el que tiene el formato, el formato, de una función compuesta, multiplicada, por la derivada, de lo de adentro, entonces, claramente, el cambio de variable, funciona para los dos lados, pero es una igualdad, entonces, en este caso, lo que hicimos fue, reemplazar, este integrando, que tal vez se veía más, tal vez a priori, se veía más sencillo, que este que está en verde, sin embargo, este que está en verde, sí lo sé calcular, ¿por qué? bueno, por dos cosas, uno, porque, se me cancela, la raíz, con el cuadrado, esto es la integral, de la raíz, de coseno cuadrado, de cita, esa fue la motivación, porque yo hice, x igual, a seno cuadrado, es para que, lo que está dentro, de esta raíz, se me convierta, en el cuadrado de alguien, en el cuadrado de quien, de la función coseno, entonces aquí me quedaría, el de, el de x, que es coseno de cita, y, ahora entonces, lo que tengo que calcular, es la integral, de, coseno, cancela, cancela, entonces, cancela la raíz, con el cuadrado, entonces me queda coseno, coseno por coseno, me quedaría, coseno cuadrado, de cita, ok, este, ¿cómo se calcula, esta nueva integral? ¿Cómo se calcula, la integral, la anti derivada, de la función, coseno cuadrado? ¿Quién se recuerda, cómo se calcula, la integral, de coseno cuadrado? ¿Nadie? Estábamos bastante mal, en integrales, ¿verdad? La integral, de cos cuadrado, este, se puede calcular, bueno, usted dice que es la única forma, mediante, la siguiente, identidad trigonométrica, coseno, de, dos, cita, es igual, tal vez si alguien, alguien, me puede ayudar con esta, ¿Cuál es el coseno, del ángulo doble? Bueno, tal vez para, ¿Cuál es el coseno? Y así, así, así repasamos un poco, trigonometría, ¿Cuánto es el, ay, ¿Cuánto es el coseno, de, alfa, más beta? ¿Quién se recuerda, la fórmula para, el coseno de una suma? coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, ¿Me suena así? Cos cos, menos sen sen, en particular, si yo tomo, alfa, igual a beta, entonces, si tomo, coseno, de cita, más cita, aquí me quedaría, coseno de cita, coseno de cita, seno de cita, seno de cita, es decir, voy a, aquí, coseno, de dos, cita, es igual, a cos por cos, me quedaría, coseno cuadrado, de cita, menos, sen por sen, es decir, seno, cuadrado, de cita, pero, por el teorema de Pitágoras, seno cuadrado, es lo mismo que, uno, menos, coseno, al cuadrado, ¿No es cierto? Es lo que me dice el teorema de Pitágoras, ¿Verdad? La suma de los catetos, al cuadrado, da uno, por los catetos, uno es, uno es coseno, y el otro es seno, de forma que, voy a, voy a borrar esta parte de abajo, ya lo utilizamos, de forma que, coseno, otra vez, noten que aquí tengo, un coseno, y aquí tengo menos, menos coseno, o sea, tengo más coseno, entonces, me quedaría, que el coseno, de dos cita, es, dos veces, el coseno cuadrado, de cita, menos uno, entonces, si yo quiero integrar, la función, coseno cuadrado, la puedo expresar, como un coseno, lineal, ya no cuadrático, ya no, ya no, cos cuadrado, sino, un coseno lineal, ¿Cómo? despejando, me quedaría, que coseno, al cuadrado, de cita, es igual, paso el uno a sumar, y el dos a dividir, es un medio, de, coseno, de dos cita, más uno, entonces, mediante esta, identidad trigonométrica, podemos calcular, la integral, de cos cuadrado, ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, que esto es, este un medio, se hable, como una constante, de la integral, ¿La integral de quién? La integral de, coseno, de dos cita, más uno, de cita, y ahora sí, ¿Cuánto vale esta integral? El medio, que tengo aquí afuera, por, esta integral, ¿Cuánto es la integral, del coseno? ¿Cuánto es la integral, del coseno? Menos seno, Menos seno, entonces aquí me quedaría, menos seno, de dos cita, entre dos, aquí estoy explicando, la regla de la cadena, al revés, más la integral de uno, la integral de uno, respecto de cita, pues es cita, ¿Ok? Entonces, así calculamos, esta antiderivada, recordemos que, lo que quería calcular, no era, necesariamente, la antiderivada, sino la antiderivada, evaluada, en los límites, de integración, entonces, veamos a ver, cuánto es, el área, bajo, esta curva, entonces, ¿Qué borramos? Borremos, borremos la motivación, borremos, estas entidades trigonométricas, entonces, ahora sí, me quedaría, de acuerdo, al elemento fundamental del cálculo, la antiderivada, o la integral, en este caso, ahora sí, porque estamos, calculando el área, de, menos uno a uno, de uno menos, x al cuadrado, de x, ¿Quién es? Aquí está, aquí está, ah, bueno, de hecho, aquí nos hace falta, aquí nos hace falta, los límites de integración, tenemos dos, tenemos dos, caminos, uno, es, devolver, los cambios de variable, porque vea que yo empecé, con la variable x, y terminé, con la variable cita, entonces, una posibilidad, sería, devolver, el cambio variable, otra, sería, simplemente, calcular, los nuevos límites, de integración, respecto, de la, este, de la variable cita, hagamos ese segundo, los dos, claramente, nos van a dar lo mismo, entonces, esto me quedó, la integral, de coseno, cuadrado de cita, de cita, pregunta, ¿Cuáles son los límites, de integración? ¿Cómo cambiaron, cómo cambió el intervalo, a la hora de, de hacer este cambio variable? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? Voy a hacer, voy a hacer el dibujo, otra vez, ¿Qué es esto? Vayan pensando, ¿Cuáles son los nuevos límites, de integración? Entonces, en la variable x, en la variable x, lo que estoy dibujando, lo que estoy pintando, es, esta región, entonces, de menos uno, a uno, de, ¿Cómo era? Uno, menos x, al cuadrado, esta es la región, respecto, a la variable x, que estoy pintando, y, esto es un cambio variable, cuando hago un cambio variable, dice, x, igual, ¿Cuál fue el cambio que hice? Fue el seno, ¿verdad? Dice, x seno de cita, pues ahora, la región, que estoy integrando, que estoy calculando, sería, respecto, de la variable cita, la función techo, ¿La función techo quién es? Es la función coseno cuadrado, ¿Cómo se ve la función coseno cuadrado? No sé, tiene que ser, ah bueno, tal vez pensemos, cos cuadrado era, eso que está aquí, ¿No es cierto? Entonces, coseno cuadrado, es, una función, que se veía, más o menos así, coseno cuadrado, coseno de cita, le sumo uno, o sea, debería ser, más o menos así, Ahí ustedes me perdonan, que el dibujo, no es muy, 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 muy bonito, esto sería, la función, uno, más, coseno, de dos cita, entre dos, y bueno, este, aquí, yo creo que, lo que tengo que averiguar, entonces, ¿Cuáles son estos puntos? Entonces, ¿A dónde van a parar, el uno, y el menos uno? ¿Cuáles son los nuevos límites, de integración? ¿Quién me puede ayudar? Me voy a borrar, esta parte, que está aquí, hasta esta, voy a copiar esto, entonces, la integral, sí, los límites, sería, ¿verdad? Sería, un medio, de, coseno, perdón, ¿seno? del seno, de dos cita, entre dos, más cita, y eso lo tengo que evaluar, en los límites de integración, que ustedes me van a decir, en un instante, esto es A, y B, esto sería como A, B, donde cita va de A, cita va hasta B, entonces, listo, es lo que queremos hacer, ¿Cuáles serían entonces, esos límites de integración? Tal vez hagamos, otro dibujo, y esperemos que ese dibujo, sea aún más, más convincente, o más, más, más útil, entonces, la X, el cambio variable, que estoy utilizando, X, igual a seno de cita, tal vez grafiquémoslo, ¿cómo sería, cómo sería esa, esa gráfica? ¿Cómo es el seno? ¿Cómo es el seno? El seno es así, ¿verdad? Este sería el seno, respecto a la variablecita, aquí tengo la X, entonces, si la X, va desde menos uno, hasta uno, también voy a apuntarlo acá, como otro color, si la X, va desde menos uno, hasta uno, en esta gráfica, el uno y menos uno, están acá, estoy dibujando la X, estoy graficando, X igual a seno, respecto a la variable cita, entonces, la cita es la variable independiente, y la X sería la variable independiente, entonces, desde menos uno, hasta uno, esta sería la gráfica, de X igual, seno, de cita, pues la pregunta que estoy haciendo, es, ¿cuáles son estos límites de acá? Este sería el A, y ese sería el B, que estoy escribiendo acá, los pi medios, ¿verdad? Pi medios, y menos pi medios, correcto, ¿verdad? En este caso sería, ¿cuándo, es que el seno vale uno? El seno vale uno, cuando la variable, que en este caso es cita, cuando cita vale pi medios, y ¿cuándo es que el seno vale menos uno? Cuando el seno vale menos uno, cuando la variable, que en este caso es cita, vale menos, pi medios, note que si yo quisiera, graficarlo, este, como lo graficamos usualmente, siendo la X, la variable independiente, y entonces tendría que despejar la cita, entonces, si X, es igual a seno de cita, eso es equivalente, digamos, el cambio variable, en esta dirección, sería que la cita, es, la función inversa, en este caso es el arco seno, de cita, y ¿cómo se ve el arco seno? Arco seno de X, perdón, arco seno de X, y ¿cómo es que se ve el arco seno? El arco seno, pues es la función inversa, se ve así, entonces, si esta es la X, esta es la gráfica, de cita, igual, arco seno, de X, entonces, este punto que está acá, sería X igual a 1, y este que está acá, sería X igual a menos 1, que son los, los límites, o digamos, el intervalo, respecto a la variable X, y las alturas, ¿cuánto, cuánto, el seno de quien es 1, es pi medios, y el seno de quien es menos 1, es menos pi medios, entonces, aquí nos quedaría, que los límites de integración, respecto de la variable nueva, de la variable, cita, serían, pi medios, y menos, pi medios, es decir, que tengo que calcular, esta antiderivada, en, cita, igual a pi medios, y cita, igual a menos, pi medios, ¿qué me va a quedar? ¿Cuánto vale, el seno, de dos cita, evaluado, en cualquiera, de estos dos números? ¿Cuánto vale, el seno de pi, y cuánto vale, el seno de menos pi? cero, cero, ¿verdad? Seno de pi, vale cero, y seno de menos pi, también vale cero, es decir, que cuando evalúo, los límites, los extremos del intervalo, en esta función, da cero, en el límite superior, y da cero, en el límite inferior, entonces, esta parte, realmente no aporta, al área, que estoy calculando, entonces, lo que tengo que calcular, es, simplemente, cuánto vale, la función cita, en pi medios, menos, lo que vale, en menos pi medios, se me cancelan los más, o sea, los menos, se me suman más, mientras ahora, me quedaría entonces, un medio, por, pi medios, menos menos, o sea, más, pi medios, es decir, que obtenemos, pi medios, más pi medios, es pi, pi por un medio, es pi medios, o sea, ya que, acabamos de mostrar, que el área, de un cimes, de un semicírculo, de radio 1, es pi, menos, bueno, por dicha, nos dio correcto, ¿verdad? El área de un círculo, de radio R, es pi cuadrado, no, pues pi por R cuadrado, entonces, si estamos calculando, R igual a 1, si estamos calculando, un semicírculo, es decir, la mitad, pues nos tendría que, al lado pi medios, bien, entonces, la integral, de este, de esta, bueno, el área, bajo esa curva, que se calcula, mediante esta integral, la logramos calcular, mediante un cambio, de variables, utilizando, básicamente, el teorema de Pitágoras, ¿hay alguna pregunta, un momento? ¿Rofen, muchas de los cambios, de variables, que vamos a hacer, van a tener que hacer, con eso, con entidades trigonométricas? Bueno, este ejemplo, es la base, de, de las coordenadas polares, ¿verdad? Las coordenadas polares, están basadas, en el teorema de Pitágoras, entonces, sí, ¿verdad? Al menos, los cambios de variables, en coordenadas polares, van a utilizar, esta, técnicas muy parecidas, vea que cuando usted, aplica, este tipo de cambio de variables, las integrales, que le van a quedar, la función original, digamos, la función original, podría depender, de dos variables, digamos, de la X y la Y, sin embargo, si usted hace un cambio de variables, similar al que acabamos de hacer, lo que le va a quedar, va a ser una integral, de puros senos y cosenos, y entonces, sí, para poder integrar, una, una de estas, hacer estos cálculos, mediante un cambio variable, similar a este, entonces, vamos a tener que aplicar, técnicas, digamos, o, identidades, trigonométricas, que me permitan, calcular las antiderivadas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya son las 11 y 10, eh, creo que nos extendimos un poco, pero no importa, este, con este ejemplo, ya que ni siquiera llegamos, a, al cambio variable, en dos variables, eh, sin embargo, creo que, creo que, este, ha sido bastante, o sea, estés en cuenta que, eh, a pesar de que, las integrales que aparecen, pueden ser, pueden ser, este, ¿cómo se llama la palabra? Inocentes, bueno, de cierta forma, inocentes, pues vea que, las técnicas de integración, pueden ser un poco, eh, sí, involucidas, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, no tan sencillas, pero, entonces, creo que, creo que por hoy, este, ¿verdad? Siento que, que fue suficiente, entonces, quedemos hasta acá, eh, sí, ¿verdad? Tal vez, tal vez como para que pongan sus barbas, sus barbas en remojo, ¿verdad? De aquí adelante, pues ciertamente, para integrales, múltiples, en particular, cuando las regiones, sean circulares, como es el caso, de esta región, vamos a utilizar, cambios de variables, de esta forma, entre lo que se llaman, polinadas polares, tenemos polinadas cilíndricas, y, pues, y tienen mucha trigonometría, eh, yo voy a tratar de, 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 de hacer una búsqueda, de aplicaciones, más, más, concretas, a la economía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De qué le sirve a un economista saber, el área en el círculo? ¿Le sirve? Perdón, tal vez, la pregunta es, ¿le sirve? No sé, entonces, voy a tratar de hacer una investigación, una, una, una búsqueda videográfica, de algunas aplicaciones, de integrales, a, a la economía, con el objetivo, de que los ejemplos, que vayamos a, a estudiar, pues, no sean tan, digamos, ¿de qué me sirve a mí saber, cuál es el volumen de una cuña, este, metida entre un parabolón, y un disférico, y nada, no me sirve para nada, entonces, voy a intentar, este, buscar ejemplos, donde las aplicaciones sean, sean de utilidad. Eh, entonces, eh, hagamos eso. Quedemos hasta acá, eh, creo que sí, tienen que repasar un poco, las técnicas de integración, ¿verdad? Este, ninguno me pudo decir, cuál es el cambio variable, eh, para esta integral, de una variable, y bueno, y, es importante que lo sepan, ¿verdad? Entonces, este, traten, de hacer un pequeño repaso, aunque sea, buscar una tabla de integrales, o un pequeño resumen, sobre integración, técnica de integración, una variable, porque sí nos van a hacer, de mucha utilidad. Entonces, quedemos, quedemos hoy hasta acá, veamos con un pequeño repaso, de integración, de cálculo 1, y nos vemos entonces, el, el, el jueves, el, yo creo que la tarea, para esta semana, ayer me, ayer me dijeron que, posiblemente hay un, hay un pequeño error, en una, en la integral, que cumple cambio variable, precisamente, entonces, voy a revisarlo, y cualquier cosa que les aviso, por, por Telegram, si hay que hacer alguna modificación. No sé, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Entonces, nos vamos a estudiar, técnicas de integración de, será, será, será bueno, sí, será bueno, ¿verdad? Este, será bueno, sí, en particular, los cambios trigonométricos, son los menos, intuitivos, ¿verdad? ¿Por qué son los menos intuitivos? Vea que, no es hacer como, U igual a algo, sino es X igual a algo, entonces, el, la, el cambio variable es como, no es tan intuitivo como, ¿verdad? Cuando aparece, no sé, X cuadrado, y por alguna parte, aparece el 2X de X, ¿verdad? Entonces, uno busca, el DX, que aparezca en el cambio variable, los cambios trigonométricos, usualmente, son al revés, ¿verdad? Entonces, en este caso, para verlo al derecho, habría que ser como, X igual a, o cita igual a, o ceno de X, entonces, es como un cambio, un cambio de variable, por decirlo así, al revés, entonces, son como, como los menos intuitivos, pero sí, será bueno que me pasen un poco, ¿verdad? Que vean, aunque sea que se refresquen, ¿verdad? Vean una tabla de integrales, ¿verdad? Normalmente, los libros de texto, de cálculo, tienen una tabla al final, ¿verdad? Con todo ese montón de respuestas, y aún no se recuerda, si aún no ve, si aún no ve, ese tipo de tabla, pues, más o menos, se va, va refrescando, cuáles son las técnicas que se utilizan. Dale. Ok, entonces, nos vemos, nos vemos el jueves, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Un nuevo, profe.